De lo que se trata es de adaptarnos a las realidades, a las demandas del mercado, innovando, sabiendo los gustos de los consumidores, trabajando en la calidad, como bien nos recordaba el alcalde, podemos conseguir que lo que es la gran despensa de Europa, que es Castilla-La Mancha, la provincia ciudad real y desde luego la solana, convierta esta realidad todavía en un elemento de mayor generación de riqueza y de empleo. Y unido a esto, el turismo, que por otra parte es un turismo vinculado al mundo rural, a la agricultura, a la naturaleza, a nuestro patrimonio.